Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un buen caso! ¡Es un buen caso! ¡Gracias! ¡Eres un buen caso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y darle al like, suscribiros, compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, adiós